No, 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 es una pavada que fue Macri el que nos enudó. Todos los gobiernos del 55 en adelante nos fueron deudando. Discúlpeme, Marido de Pampita, le hago una consulta. No le digas así. No, no, no. Es el Marido de Pampita, es un elogio que te diga Marido de Pampita. Le iba a preguntar al Marido de Pampita a qué se dedica. Si es economista es un desastre, porque dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos. Ahora va a hablar de economía el Marido de Pampita y nos va a decir a nosotros si Macri pidió no pidió deuda. Bueno, escuchémoslo en ese lugar. ¿Desde qué lugar? Dejáte, joder. Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter y a notas Usted es economista, ¿qué es, Marido de Pampita? Fue las veces que me puteaste a mí. Mirá, por favor, súmale notas, porque si no pobre tiene que putearme cuando no estoy. Ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, la revista, le gusta salir en la revista, en la cara, en la sequestoria. Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol. Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol.